El Trip Tenerife Princesa Dacil se encuentra a 200 metros de la playa de los cristianos, en Tenerife. Ofrece una gran piscina al aire libre con tumbonas y habitaciones con balcón, la mayoría con vistas al mar. Los niños pueden disfrutar de diversas actividades, como camping, escalada y superjumper. También hay instalaciones para jugar al tenis, gimnasio y solarium. Además, se ofrece un restaurante buffet y entretenimiento nocturno. El aeropuerto de Tenerife Sur está a menos de 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.